Bien, muy buenas tardes doctores del curso de NAMM 2022. Les damos la bienvenida nuevamente a este módulo de inducción al internado. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un taller bastante interesante del área de obstetricia, cuyo tema va a ser el abordaje de la paciente con preeclampsia severa, Cleva Azul, a cargo del Dr. Omar Yanke. Les vamos a hablar un poquito acerca del Dr. Omar Yanke, que ya está con nosotros. Es médico cirujano, pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y ha cursado una maestría en Medicina por la Universidad de San Martín de Porres, y a su vez tiene una maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Finalmente, bueno, tiene un diplomado en Investigación en la Escuela de Salud Pública de Harvard, de Estados Unidos, y para nosotros es un placer poder tenerlo con nosotros para poder desarrollar este taller bastante importante con una revisión de casos clínicos. Adelante, Dr. Omar Yanke. Hola, hola, qué tal, buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecer por la invitación. Y en segundo lugar, espero que les pueda servir todo lo que vamos a ver el día de hoy. También hemos tratado de condensar la gran mayoría de tópicos con respecto a lo que es preeclampsia y otras enfermedades hipertensivas del embarazo, y de todas maneras, si hubiese alguna duda o alguna pregunta, tienen la libertad de poder expresarla cada vez que podamos, y si no lo pueden mandar por el correo no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar de repente con el primer caso clínico. Lo voy a leer rápidamente. Está usted evaluando a una paciente en consultorio en su primer contor prenatal. Trae una ecografía del día de ayer con un feto activo de 12 semanas por longitud corononal. Recuerden que siempre las primeras ecografías del primer trimestre siempre tienen que buscar esta palabrita. La longitud corononal o también conocida como longitud cráneo caudal, ¿no? Que es lo que va a determinar en sí el tamaño del feto y por ende lo que nos va a decir cuántas semanas tiene de embarazo la paciente. Bueno, dentro de los antecedentes destaca una gesta 2 para 0, 1, 0, 0. A esto ya ustedes deben de conocer, ¿no? Cómo se define una gesta y para. Esto indica que tiene dos gestaciones, incluida la actual. No ha tenido ningún parto a término. Ha tenido un parto pretérmino. No ha tenido ningún aborto, mola o embarazo ectópico. Y actualmente no tiene hijos vivos. Entonces, recuerden, este es un dato muy importante. Aparentemente, esta paciente tuvo la cesárea, ¿no? Con un bebé de 950 gramos. Fue una cesárea por una eclampsia. Ni en enfermedades actualmente de importancia. Tiene alergia a las quinolonas. Y tiene un peso aproximado de 90 kilos con una talla de 1,56 metros. Entonces, usted está frente a esta paciente. En su primer control prenatal, al menos con usted. ¿Cómo clasificaría a la paciente para el desarrollo de preeclampsia en esta gestación? Hay dos opciones. O es una paciente de bajo riesgo para preeclampsia. O es una paciente de alto riesgo para preeclampsia. O de repente no se puede determinar el riesgo. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuál marcarían? Muy bien. Quizá la gran mayoría ha marcado el tema de que es una paciente de alto riesgo para preeclampsia. Y esto se basa en lo que se conoce como los factores de riesgo para preeclampsia. Ya se sabe el día de hoy que existen factores de riesgo que se consideran mayores para el desarrollo de preeclampsia. Y que son los que están en rojito, ¿no? El hecho de que una paciente tenga el antecedente de preeclampsia en el embarazo previo hace que en este nuevo embarazo tenga 8.4 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia comparado con una paciente que no ha tenido preeclampsia en un embarazo previo. Pacientes con hipertensión crónica. Tienen más o menos 5 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia respecto de aquellas pacientes que no tienen hipertensión crónica. Diabetes pregestacional. 3.7 veces. Síndrome antifosfolípido. Con los criterios de SIDNI que ustedes ya conocen. 2.8 veces. Y el lupus eritematoso sistémico 2.5 veces. Entonces, esos datos en rojito son los que ustedes deben de conocer sí o sí, ¿no? Basta que la paciente tenga uno de ellos y ya se le debe considerar como una paciente de alto riesgo para desarrollar preeclampsia. ¿Y cuál es la importancia de colocar a una paciente como alto riesgo o bajo riesgo? Básicamente es el uso de una intervención. En este caso, la única intervención que al día de hoy ha demostrado disminuir el riesgo de preeclampsia es el uso de aspirina, ¿no? Y la aspirina la manejamos en dosis de 100 a 150 miligramos por día. De preferencia hay que tomarlas en la noche. Y es mejor que la paciente lo pueda tomar hasta la semana 36 como mínimo o hasta que se haga el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? En el caso de que usted tenga algún otro factor de riesgo, como los que aparecen acá, ¿no? Embarazo multifetal, es decir, gemelares o triguisos, índice de masa pregestacionales con diagnóstico de obesidad, nuliparidad, fertilización in vitro, enfermedad rana crónica o edades avanzadas, debe tener al menos dos factores de riesgo menores para ser catalogadas como un embarazo de alto riesgo. En el caso clínico, ustedes han visto que tenían varios factores, ¿cierto? El primero, que tenía un antecedente de eclampsia, ¿no? Punto número uno. Ya con este factor único, ya podemos decir que esta paciente tiene alto riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Si usted hace su índice de masa corporal, va a notar, pues, que la paciente tiene una obesidad también. Definitivamente esto es un factor de riesgo menor, pero que es importante que ustedes lo tengan siempre presente, porque a veces se nos puede pasar durante el interrogatorio o durante el primer control penaltar. Entonces, la primera pregunta, súper fácil, no creo que haya ningún problema. Esa paciente que ya ha sido catalogada con preeclampsia, con alto riesgo de preeclampsia, sigue su control con ustedes, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes la van a ver en consultorio, obviamente hacen todo su seguimiento, que es toma de presión arterial, le hacen, pues, toma de peso. Pero a esta paciente, por ejemplo, usted le toma la presión y le toma 140 con 90. Le pide a la paciente que repose y se acomode en la silla, que espere 5 minutos y nuevamente le toma la presión arterial y esta vez le encuentra en 142 con 90. Entonces, la pregunta del mío, ¿qué medicamento o combinación de medicamentos elegiría usted para lo que es el manejo o no manejo, en este caso, la depresión arterial en el embarazo? Entonces, tienen varias opciones. Se la voy a leer rápidamente. Lo primero es, no es recomendable ningún medicamento. Solamente explicar a la paciente los signos de alarma. De repente usted le daría aspirina 100 miligramos bioral por la noche. Solamente. Losartán 50 miligramos bioral mañana y noche. Metildopa, 500 miligramos bioral mañana y noche. O de repente usted iría por una combinación de aspirina con metildopa. Entonces, recordemos que estamos ante un primer control prenatal. En ese primer control prenatal, lo primero que usted ya hizo es catalogar a la paciente como una paciente de alto riesgo para preeclampsia. El hecho de que ya usted la haya catalogado como alto riesgo para preeclampsia indica de que sí debería ir o recibir aspirina durante todo el embarazo. Eso es lo primero. Sin embargo, usted cuando ya empieza todo el examen físico con la paciente, nota que la paciente tiene presiones arteriales en rangos de hipertensión. Entonces, a todo esto ustedes deben de ya especificar y ya conversar con la paciente y ya tener siempre su esquema de trabajo. ¿Qué hace en casos de pacientes con alto riesgo de preeclampsia? ¿Y qué hace en estas pacientes que acuden con presiones arteriales elevadas ya aún en su primer control prenatal? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es instruir sobre hábitos de vida saludable. Definitivamente, una de las mejores estrategias dentro del control prenatal es el instruir sobre hábitos de vida saludable. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, inclusive, tenemos evidencia suficiente para decir que una dieta adecuada y una vida saludable durante el embarazo va a disminuir los casos, por ejemplo, de restricción de crecimiento intrauterino en pacientes con alto riesgo de preeclampsia y con alto riesgo de RCU. Entonces, es muy importante esto. Lo otro que también ustedes deben de recordar, si usted propugna una vida saludable en la paciente, esta paciente va a atender a no ganar tanto peso y eso es muy importante porque la ganancia de peso excesiva, recuerden, que se asocia a eventos maternos adversos como diabetes gestacional, desarrollo de preeclampsia más rápidamente, cuadros de cefalea, cuadros de insuficiencia venosa periférica, etc., etc., etc. Entonces, es muy importante este primer ítem. El segundo ítem es identificar rápidamente a qué paciente debe de recibir terapia antihipertensiva. Recuerden que la aspirina por sí sola no es un antihipertensivo. Por lo tanto, ante casos en los cuales usted identifique pacientes con presión arterial elevada, debe de tratarlas. Y recuerden que los medicamentos de elección para tratamiento durante la gestación son totalmente distintos a los medicamentos en pacientes que no están embarazadas. Y en la cabeza, por ejemplo, de usted, su medicamento de elección debe ser la metildopa. Debe de cambiar, por ejemplo, los yecas o los inhibidores, los arados, los debe cambiar por metildopa, como medicamento de elección de primera línea. Puede usted agregar difepino, claro que también lo puede agregar, pero tiene sus indicaciones como vamos a ver más adelante. Lo otro que también hay que proponar y ver es incrementar la dieta con respecto a la ingesta de calcio. Recordemos que en poblaciones con una ingesta pobre de calcio, que se define más o menos como un consumo diario de menos de 900 gramos, si usted suplementa esta dieta con suplementos de calcio, va a tener una menor incidencia de preeclampsia en este grupo de pacientes. Entonces también es importante poder identificar qué paciente tiene problemas en la dieta con respecto a la cantidad de calcio. Lo otro es muy importante, verificar los signos y síntomas de la preeclampsia severa. Y esto es muy importante explicar a la paciente. ¿Por qué? Porque son justamente estos signos y síntomas que van a acompañarse necesariamente con una pronta identificación y con una pronta evaluación por el servicio de emergencia. Porque a veces pueden venir pacientes que creen que los dolores a nivel del epigastro pueden ser simplemente por una indigestión, cuando en realidad esta paciente está sufriendo un cuadro de epigastralgia secundario pues a un cuadro de preeclampsia severa. Entonces es muy importante poder explicar esto e identificar rápidamente pacientes con riesgo de preeclampsia severa, de eclampsia y de descompensación. Entonces es clave. Lo siguiente es planificar con la paciente cómo va a hacer su seguimiento porque esta paciente ya pasa a un segundo ítem, ¿no? Ya debe ser considerado como de alto riesgo. Por lo tanto, necesito una serie de intervenciones que van a mejorar el pronóstico de todo el embarazo. Y en la cabeza, por ejemplo, está la parte de las ecografías, ¿no? Las ecografías dentro de pacientes con alto riesgo deben de ser un poco más minuciosas, deben de buscar identificar tempranamente casos de restricción de crecimiento intrauterino. Y muy aparte de eso, la necesidad de cumplir todo el control prenatal como debería hacerse, incluyendo despistaje o tamizaje de diabetes gestacional, incluyendo lo que es un plan de parto, incluyendo lo que ya vamos a ver acá al final, que es el consumo de aspirina. El consumo de aspirina en pacientes con alto riesgo debe de ser universal. Estos pacientes deben de tomar mínimo una dosis de 100 miligramos y que puede abarcar hasta 150 miligramos, pero debe de tomarlas todas las noches, ¿no? Ya se ha demostrado que tasas de, bueno, se denomina compliance o de, que la paciente no abandone el tratamiento por encima del 90% de las veces van con mucho mejor pronóstico con respecto a la prevención de preeclampsia, ¿no? Hoy de nada me sirve yo que tome una vez a la semana la aspirina, pero yo lo he indicado muy bonito. Si la paciente no lo toma, definitivamente vamos a tener problemas para lo que es la incidencia de la enfermedad. Entonces, la pregunta es clara, ¿no? Tengo una paciente de alto riesgo que yo identifico tempranamente un cuadro de hipertensión arterial, esta paciente debe de ser catalogada como una paciente con hipertensión crónica. Recuerden, todo diagnóstico de hipertensión arterial antes de la semana 20 debe de ser considerada como una hipertensión crónica. Muy bien, entonces acá la clave es aspirina con metildopa, ¿no? ¿Aspirina por qué? Porque es una paciente de alto riesgo para desarrollo de preeclampsia. ¿Y metildopa por qué? Porque la paciente tiene un diagnóstico de hipertensión arterial. Ojo que la meta de presión arterial va a variar entre distintos tipos de pacientes, pero sí deberíamos empezar al menos con una dosis de metildopa 500 miligramos al día. Bueno, en este caso, como es un poquito más complejo y ya la paciente tiene síntomas, perdón, tiene evidencia de cuadro de hipertensión arterial, al menos debería recibir un gramo al día, ¿no? Un gramo al día de metildopa. Y por lo tanto, la respuesta correcta sería la E, B más D. Vamos a ir a otro caso clínico que probablemente lo vayamos a desarrollar de repente en las actividades de la visita médica, ¿no? Que son actividades comunes. Y que me gustaría que vean varios puntos cuando ustedes ven o cuando ustedes afrontan a una sola paciente, ¿no? Vamos a ir leyendo poco a poco. Paciente mujer de 36 años, hospitalizada en el servicio de cuidados críticos, obstétricos, por la noche, ¿no? Entonces usted empieza su visita, ¿no? Antes de que pase toda la visita médica, usted coge la historia y revise. Y es una gesta 4 para 2-0-1-2 de 32 semanas por fecha de última menstruación o fecha de última regla. No está en trabajo de parto. Está con el diagnóstico de descartar preeclampsia sin signo de severidad. Es una paciente de alto riesgo obstétrico porque tiene 12 áreas previas y es una paciente años. Fue ingresada básicamente para estudio de preeclampsia por la noche por encontrarle dos presiones arteriales de 140,90 y 144,96. A usted le toman la presión, le encuentra 148,100, su frecuencia cardíaca es de 88, su frecuencia respiratoria de 18, saturación normal. Y al momento de la visita, de la pregunta que usted le hace, está totalmente asintomática. Entonces, ¿cómo enfocar una paciente con estas características y qué cosas no se les deben de pasar por alto definitivamente? ¿Cuál sería el plan de trabajo en esta paciente que ustedes, como internos, deberían proponer? ¿Deberían siempre estar adelante? ¿Deberían siempre poder leer cuál es el siguiente paso? Entonces, lo primero es que cuando usted pasa visita, cuando usted está frente a una paciente con sospecha de preeclampsia, lo más objetivo y lo más rápido para determinar la severidad de la preeclampsia es poder determinar los síntomas y los signos clínicos. Entonces, si la paciente está sintomática al momento de la visita, ya me queda más tranquilo. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que existen signos y síntomas de irritación cortical. Y eso es algo que siempre deben de preguntar a todas las pacientes que tengan la sospecha o diagnóstico de preeclampsia. Pero, ojo, no es solamente preguntar, Señora, usted tiene esto, tiene aquello. No, simplemente es ir, conversar con la paciente, intentar de obtener esa información sin necesidad de preguntárselo. Ojo, porque muchas pacientes les pueden decir que sí a todo. Señora, ¿le duele la cabeza? Sí. Entonces, usted puede encefalear intensa. ¿Cómo está viendo? Ve puntitos, ve algo borroso y la paciente le dice sí. Calla, fotopsias. ¿Le duele acá en la parte del pecho por debajo? Sí, de repente les dice, ajá, epigastral. Entonces, ya usted la está catalogando como una preeclampsia severa cuando en realidad no lo es. Entonces, tenga mucho cuidado al momento de evaluar a las pacientes bajo ese tema. Por eso que lo que uno tiene que buscar es que la paciente nos diga directamente cuál es su molestia. Traten de no individualizar cada uno de los síntomas porque muy probablemente las pacientes le digan sí a todo. Entonces, es muy importante ese primer aspecto. Saber si la paciente presenta cefaleas, fotopsias, tinitus o epigastral. Detenerlas, entonces, la paciente debe de ser considerada de inmediato como una preeclampsia con signos de severidad. Lo segundo que hay que estar viendo ya que la paciente está totalmente asintomática, entonces, puedo seguir con mis evaluaciones, es estar seguro de la edad gestacional. Entonces, la edad gestacional es clave en esta situación. Si ustedes no tienen una edad gestacional adecuada, podemos tener problemas. No solamente con respecto al tema de los corticoides, al tema de la necesidad de una UCI neonatal, sino también a la necesidad de término de embarazo. Porque no es igual manejar una paciente con 32 semanas que una paciente con 36 semanas. Entonces, son cosas totalmente distintas. Y a veces es muy frecuente obtener resultados erróneos, ya que las edades gestacionales están mal. Por eso, es muy importante que ustedes sepan siempre que deben de corroborar la edad gestacional por la fecha de última regla con la edad gestacional de la paciente y con las primeras ecografías. Entonces, ustedes siempre tienen que acostumbrarse a corroborar. ¿Esta fecha de última regla está corroborada con ecografías precoces? ¿Sí o no? Porque es la única manera de saber si esa fecha de última regla es confiable y si podemos basar todo nuestro arsenal con estas fechas de edades gestacionales. Entonces, es muy importante poder hacer eso siempre y es algo que deben de ir acostumbrándose poco a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 32 semanas como en este caso ¿cuál es lo que ustedes o qué es la recomendación que deberían seguir? Si esta paciente tiene una chance de parto prematuro o tiene una chance de término de embarazo durante esta hospitalización, deben de proponer o deben de discutir con el médico asistente la necesidad o no de maduración pulmonar fetal. porque, ojo, no es cuestión de madurar a todos los bebitos. Ese no es el punto de quiebre. Lo ideal es saber definir y saber poder enmarcar qué pacientes se van a beneficiar de una maduración pulmonar fetal y tener los argumentos a favor de esta. En el caso de que ustedes consideren que esta paciente sí debe de recibir una maduración pulmonar fetal, deben de recordar las dosis y los medicamentos, ¿no? Tenemos dos corticoides que pueden hacer esta función. La dexametasona de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis y la metametasona de 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Entonces, eso es algo que no se deben de olvidar. Siempre, ustedes pasan visita y encuentran pacientes prematuros, tienen que ver o ya recibió dosis de maduración pulmonar o de repente es una candidata para recibir maduración pulmonar. Es muy importante eso. Lo que sigue una vez ya bien definida la edad gestacional, bien definido que todo esté corroborado es ¿está o no está en trabajo de parto de la paciente? Si no está en trabajo de parto de la paciente, entonces me quedo más tranquilo. Pero si está con contracciones, está con dinámica uterina, entonces ustedes siempre tienen que examinar a las pacientes. ¿Por qué? Porque es en base a eso que se hace el diagnóstico del trabajo de parto. Y la característica quizás más importante que ustedes siempre tienen que buscar es la dinámica uterina. Definitivamente una paciente sin dinámica uterina es casi imposible que esté dilatado. Entonces siempre acostúmbrense a evaluar a las pacientes, a verificar la dinámica uterina, ¿no? Porque las pacientes les pueden decir sí, se me pone dura la barriga, pero usted está ahí conversando, usted está evaluando y en 10 minutos no ha sentido ninguna contracción. Entonces la posibilidad de parto prematuro o de inicio de trabajo de parto es muy lejana, ¿no? Entonces siempre, siempre acostúmense a ello. Ya una vez vistos estos detalles que son muy importantes, nos vamos a abocar al principal motivo por el cual la paciente ha ingresado a hospitalización, que es la preclamación, ¿no? ¿Tiene esa paciente indicación de hospitalización? Sí o no. En el caso de que sí lo tenga, hay que buscar siempre todas estas características de la preclamación. Lo primero es siempre obtener un registro de presión arterial, porque puede ser que usted la encuentre siempre con 140, 90, pero en la noche está haciendo 160, 110, 170, 120, y probablemente ese paciente ya tiene signos y síntomas de preclamación severa, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Entonces es muy importante siempre en toda paciente con sospecha de preclamación tener un registro de presión arterial en hoja aparte, ¿no? Puede ser cada 4 horas, puede ser cada 6 horas, pero debe tener un registro en hoja aparte. Lo siguiente es siempre, ya que está hospitalizada, debe de recopilar orina, ¿no? Debe de juntar la orina de 24 horas para ello puede determinar la proteinuria que se puede encontrar en esto. Y usted ya sabe, ¿no? Proteinuria en orina de 300 miligramos a más ya se considera significativa y ya entraría como parte del diagnóstico de la preclamación. Lo otro es que siempre en todas sus pacientes con preclamación debe de tener su perfil de preclamación. El perfil de preclamación es una manera sencilla de llamar a un conjunto de exámenes auxiliares que al menos deberían tener como mínimo. Y acá debe de incluirse el hemograma para ver obviamente hemoglobina y plaquetas, ¿no? La creatinina porque ustedes saben y recuerdan que uno de los diagnósticos de preclamación con signo de severidad incluye a la creatinina, ¿no? Que es el aumento del doble de su valor normal o valores por encima de 1.1 miligramos decilitro. Las transaminasas para ver también la posibilidad de síndrome de gel o TGO, TGP, un aumento por encima del doble de sus valores normales o valores por encima de 70 ya nos tienen que estar en sospechado de preclamación severa o síndrome de gel parcial y la LDH que también ustedes conocen que puede estar dentro del síndrome de gel que lo importante es que al menos ustedes en su perfil de preclamación de sus hospitales dispongan de esto, todo lo demás es complementario pueden ser milirubinas pueden ser perfil de coagulación todos esos detalles son complementarios sería ideal que tengan todo pero a veces por temas de presupuesto o por temas de laboratorio no se dispone de todas las armas pero como mínimo ustedes deben de contar con todo esto y lo otro que ustedes siempre tienen que ver en los cuadros de preeclampsia es la necesidad de la medicación o sea verdaderamente existen necesidades para medicar a la paciente o es que la paciente puede estar sin medicamentos y los medicamentos no solamente van desde los antipertensivos sino también ver si la paciente está con un cuadro de preeclampsia severa tiene esta paciente sulfato de magnesio o no tiene sulfato de magnesio entonces es muy importante poder estar al tanto de eso lo siguiente es si ustedes ven los antecedentes obstétricos dice gesta 4 para 2 0 1 2 es muy importante poder saber estos dos partos a término fueron partos vaginales o fueron cesáreas porque también de eso va a depender inclusive la conducta a seguir en el caso de que la paciente tenga indicación de término del embarazo entonces en este caso en particular sabemos que tiene dos cesáreas la paciente por lo tanto chance de parto vaginal no va a tener esta paciente eso tiene que quedar bien claro pero si ustedes como internos tienen que estar siempre un paso adelante si esta paciente no va a tener chance de parto vaginal entonces deben de tener ya a la mano lo que se conoce como el RQ que es el riesgo quirúrgico ya ustedes deben estar adelantados dependiendo de sus hospitales de repente los depósitos de sangre porque toda cirugía siempre debe entrar con depósito de sangre sobre todo en el caso de cesáreas y sobre todo en el caso de cesáreas dos veces donde hay más riesgo de hipotonía uterina más riesgo de complicaciones e inclusive yendo más allá si ustedes ya saben la vida del parto que más de cesárea y ya saben que esa paciente tiene dos hijos entonces deben de adelantarse la posibilidad inclusive de un bloqueo tubarico bilateral es una ligadura de trompas pues es algo muy importante que a veces desestimamos y no nos damos cuenta de la importancia de esto probablemente la paciente si desee una ligadura y nadie se la ha ofrecido entonces siempre tienen que tener al tanto todo esto lo otro que es muy importante es el tema de la placenta ya con las epografías podemos determinar la ubicación de la placenta y por lo tanto en casos en los cuales por ejemplo tenga cesáreas previas ahora es mucho más común los diagnósticos de acretismo placentario entonces tenemos que tener la seguridad de que estas pacientes que van a ingresar a sala de operaciones ingresen con el riesgo quirúrgico y que ingresen con la posibilidad menor de acretismo placentario porque el acretismo placentario es una patología que es muy difícil de tratar es muy difícil de operar y probablemente imagínese si la paciente no está bien estudiada y se diagnostica un acretismo placentario dentro de esas operaciones esto puede conllevar a mayor morbid mortalidad ya ha pasado varias veces en varias instituciones y es necesario que ustedes nos puedan ayudar con todo eso que mejor manera que revisando todos los detalles de cada paciente entonces clave por favor clave dentro de todo esto que estamos revisando es que cuando ustedes examinen a sus pacientes sobre todo gestantes ustedes mismos busquen los latidos cardíacos fetales eso es bastante clave porque muchos problemas se pueden evitar con respecto a eso ya han pasado casos en los cuales aparentemente la paciente tenía actividad cardíaca sin embargo al momento de la visita médica cuando lo quieren escuchar ya no hay latidos entonces esos son los casos de óbitos fetales que tranquilamente se han podido prevenir y simplemente por el hecho de escuchar los latidos de manera correcta entonces ustedes como internos tienen la obligación de siempre escuchar y entrenarse en esto porque cuando ustedes vayan a hacer UMS probablemente dispongan de un dispositivo de lectura de latidos cardíacos fetales y no dispongan de un ecólogo entonces la única manera que ustedes estén tranquilos con respecto a gestaciones es escuchando los latidos fetales y este es el momento perfecto para poder entrenarse y poder dominar esta herramienta que es muy útil finalmente recuerden siempre tener una última ecografía actualizada en la cual podamos ver la situación presentación y posición del feto podamos ver la placenta donde está localizada podamos ver el líquido amniótico podamos ver el percentil de crecimiento del bebé porque todo esto nos va a ayudar a poder diagnosticar otras patologías propias del embarazo entonces es muy importante que todo este primero que sea una rutina en ustedes y poco a poco puedan encontrar mayores herramientas para mejorar el diagnóstico de sus pacientes y poder mejorar el tratamiento esto de aquí no solamente les va a servir para la obstetricia esto les va a servir para todas las demás especialidades y esto deben ir practicando siempre con todos sus pacientes para que puedan hacer en práctica uso de esta metodología para que ustedes determinen a veces pueden ayudarnos ustedes mucho más a que ninguna de estas pacientes se aumente la morbilidad no nos pase nada y está al pendiente siempre de todo entonces por favor siempre les pido que hagan una revisión ordenada de todos sus pacientes y vean que todos los detalles valen todos los detalles valen y todos los detalles cuentan vamos a pasar a otro caso clínico ya es otro caso totalmente distinto y estamos ante una paciente mujer de 19 años es una primigesta sin antecedentes médicos sin antecedentes quirúrgicos ha desarrollado todos sus controles prenatales sin ninguna intercurrencia el día de hoy presenta 36 semanas por fecha de última menstruación confiable tiene 142 latidos por minuto tiene una altura de 32 centímetros está en longitud en la cefálica izquierda tiene una dinámica casi imperceptible o sea no hay dinámica cuterina usted le toma la presión en dos oportunidades y tiene 140 con 90 tiene una proteinuria en 350 miligramos por el 24 horas está asintomática tiene un perfil de preeclampsia normal TG normal carenina normal LH normal hemograma normal todo normal entonces esta paciente de aquí ¿cuál sería su diagnóstico? entonces aparentemente esta paciente que es totalmente normal tiene dos condiciones que están anormales la presión arterial elevada y la proteinuria entonces ya si ustedes tienen una paciente con la semana 36 de embarazo definitivamente debe ser catalogada como una hipertensión o gestacional o como una hipertensión con una preeclampsia ¿qué es lo que diferencia de ambas? la proteinuria si usted tuviese una proteinuria por debajo de 300 entonces esta paciente debe ser catalogada como una hipertensión gestacional pero en este caso en particular si la paciente tiene hipertensión y tiene proteinuria mayor igual a 300 debe ser catalogada como una preeclampsia ahora ¿será sin signo de severidad o con signo de severidad? hay que buscar los signos de severidad si está sintomática y tiene todo el perfil de preeclampsia normal lo más probable es que esta paciente sea una preeclampsia sin signos de severidad entonces es muy importante que ustedes puedan delimitar muy bien cada una de las definiciones de los trastornos hipertensivos del embarazo y a la cabeza tenemos este resumen en el cual nos dice una paciente con hipertensión crónica debe ser catalogada como tal cuando tiene presión arterial elevada o sea tiene el diagnóstico de hipertensión arterial no tiene proteín no es significativa y otra característica muy importante es que está por debajo de la semana 20 en el caso de que lo mismo ocurra pero por encima de la semana 20 debe ser catalogada como una hipertensión gestacional entonces ahí están los dos puntos de quiebre ¿no? para catalogar hipertensión crónica versus hipertensión gestacional lo que nos importa son las semanas de embarazo para preeclampsia recuerden que la presión arterial debe estar elevada pero debe de existir de todas maneras proteinuria sobre todo para casos de preeclampsia sin signos de severidad sin embargo la otra característica es que esta enfermedad ocurre por encima de la semana 20 entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta sin embargo recuerden que si bien es cierto no es obligatorio tener la proteinuria detallada ¿no? o sea como una recolección de orina de 24 horas recuerden que existen preeclampsias con signos de severidad que en las cuales no se necesita la proteinuria y que no es otra cosa que una preeclampsia con daño de órgano blanco ¿no? eso lo vamos a ver más adelante ya ustedes más o menos saben cuando hay algún tipo de daño como por ejemplo un cuadro de insuficiencia renal ¿no? mayor de 1.1 de creatinina entonces con hipertensión esta paciente debe ser catalogada como preeclampsia con signos de severidad el otro grupo de patologías es el grupo de la eclampsia ¿no? recuerden que la eclampsia no es otra cosa que una convulsión tónico-clónica focales o multifocales de aparición súbita en ausencia ojo esto es muy importante en ausencia de otras condiciones como epilepsia isquemia infarto cerebral hemorragias intracraniales o consumo de drogas entonces toda paciente gestante que ingrese a su centro de salud que ingrese a su hospital que ingrese a su emergencia o en consultorio y que convulsión debe ser catalogada como una eclampsia hasta demostrar lo contrario síndrome ya ustedes saben que debe de haber hipertensión puede no haber protinuria y recuerden que siempre dependiendo de la escuela que ustedes o que su hospital más lea puede haber gel parciales o gel totales ¿no? este es un cuadro muy muy aparatoso en el cual pues la inminencia del parto tiene que estar definitivamente porque es la única manera de mejorar el pronóstico de las pacientes finalmente la preclampsia sobreagregada a hipertensión crónica es aquella en las cuales pacientes que ya ingresan al embarazo con hipertensión crónica y que poco a poco en el deterioro de su embarazo se evidencia aumento de presión arterial o daño del órgano blanco debe de ser catalogado definitivamente como una preclampsia sobreagregada entonces es muy fácil poder hacer los diagnósticos de los cuadros de enfermedad hipertensiva del embarazo tenemos otro caso clínico por ejemplo una paciente mujer de 41 años es una gesta 3 para 0202 esto significa que ha tenido dos partos prematuros y los dos hijos de estos dos partos están vivos ¿no? antecedente médico de asma antecedente quirúrgico de cole lab hace dos años su primer embarazo fue en 2003 el segundo embarazo fue el 2017 el 2013 pesó 1980 gramos el feto con 34 semanas fue parto vaginal por preclampsia y luego se quedó normotensa y el 2017 con un peso de 2 kilos 10 gramos 35 semanas de embarazo también un parto vaginal por preclampsia y luego quedó normotensa actualmente usted toma la presión y la encuentra 120-80 tiene ecografía del día de hoy de 12 semanas 4 días por longitud coronal entonces de todas estas alternativas ¿cuál es la mejor intervención que usted aconsejaría esta paciente con miras a disminuir el riesgo de preclampsia en un nuevo embarazo específicamente en este nuevo embarazo entonces lo primero que hay que hacer es catalogar a la paciente o es de alto riesgo o es de bajo riesgo porque es la única manera en la cual la paciente va a tener la posibilidad de una intervención porque si no la clasifica previamente no puede tener una intervención entonces el solo hecho de que haya tenido dos cuadros de preclampsia en sus dos partos anteriores ya la cataloga como una paciente de alto riesgo entonces paciente con alto riesgo bien definido acá está un criterio mayor entonces esta paciente con alto riesgo ¿de qué intervención se beneficiaría? ¿de la vitamina C? no no hay ningún estudio que demuestre que la vitamina C endovenosa disminuye el riesgo de preclampsia el ácido fólico tampoco ojo que no digo que no tome ácido fólico pero el ácido fólico por sí solo no le va a disminuir el riesgo de preclampsia en un nuevo embarazo omega 3 en cápsulas tampoco el ácido acetil salicídico esto sí recuerden que la aspirina es la única droga el único medicamento que disminuye la chance o la incidencia de parto perdón de preclampsia en un embarazo entonces es muy importante primero catalogar a la paciente si es de alto riesgo o de bajo riesgo y en segundo lugar de ser de alto riesgo poder lograr la intervención de la aspirina otro caso clínico para ir avanzando paciente mujer de 28 años gesta 2 para 1 con un parto vaginal hace 3 años niega antecedentes médicos niega antecedentes quirúrgicos niega reacciones adversas a medicamentos 36 semanas por última regla 140 latinos normales no hay dinámica terina el bebé está podálico izquierdo y usted le toma la presión 150-100 totalmente asintomática pasan 10 minutos le vuelve a tomar la presión 160-110 totalmente asintomática entonces ante esto ¿cuál de las siguientes opciones no sería una prioridad inmediata? esa es una pregunta que ya la había planteado en otra reunión es en realidad una pregunta súper capciosa pero lo ideal es que podamos discutir las opciones ¿no? era que el verdadero fin de esto era discutir por qué cada una de las opciones entonces a la cabeza ¿cómo diagnosticarían a esta paciente? es una gesta 2 de 36 semanas por última regla no estaría en trabajo de parto y probablemente sería una preeclampsia podría ser claro que sí claro que sí pero la pregunta es ¿es sin signo de severidad o con signos de severidad? entonces muy al margen de la severidad o no ustedes ya tienen que tener en cuenta que estas presiones arteriales no son presiones normales o sea lo primero ¿no? entonces al no ser presiones arteriales normales y al tener un embarazo muy cercano al término debemos estar muy seguros de los valores y de las cifras de presión arterial probablemente esta paciente sí esté con valores muy por encima de 160 a 110 y por lo tanto la posibilidad de que sea una preeclampsia con signos de severidad únicamente por los valores de presión arterial es alta al margen de que esté asintomática lo que manda es un signo y en este caso el signo que ustedes están identificando es el signo de presión arterial elevada entonces muy probablemente esta paciente esté entrando a un cuadro de preeclampsia que es severa y por lo tanto al tener ustedes la posibilidad de una gestante con preeclampsia severa siempre tienen que tener la mayor prioridad con la madre siempre siempre eso no hay vuelta que dar por lo tanto en el caso de que ustedes esté en un hospital de menor nivel debe de coordinar la referencia de la paciente eso sí no hay lugar a duda si su hospital tiene la capacidad de solucionar estos problemas entonces evidentemente se va a quedar hospitalizado iniciar clave azul claro que sí porque esta paciente con una cifra de presión arterial ya con rango de severidad debe de ser ofrecida el medicamento de sulfato y magnesio que no es otra cosa que la clave azul esto lo vamos a ver más adelante pero es importante que ustedes lo sepan siempre pacientes con presión arterial elevada o con sospecha de precrencia severa debe de canalizar al menos una vía periférica niferipino claro que sí presiones arteriales elevadas se asocian con cuadros de eclampsia se asocian con cuadros de hipertensión intracranial entonces tenemos que hacer todo lo posible para disminuir estas cifras de presión arterial y el único medicamento que disponemos en Perú vía oral y que me permite una resolución una disminución de la presión arterial de manera rápida y segura es niferipino entonces definitivamente niferipino también tendría que estar dentro de las opciones de prioridad inmediata una vez estabilizada la paciente recién puedo yo pensar en un test de bienestar fetal en este caso que sea un monitoreo eletónico fetal o que sea una ecografía por lo tanto esta pregunta que es un poquito capciosa la hemos resuelto de una manera muy muy fácil siempre paciente con sospecha de preeclampsia con signo de severidad o con diagnóstico de preeclampsia con signo de severidad debe de ser enfocado con respecto al lado materno no hay vuelta a quedar otra pregunta creo que es la penúltima paciente mujer de 35 años gesta 5 para 3 0 1 2 o sea ha tenido 3 partos a término ha tenido una pérdida o mola o ectópico y tiene al día de hoy 2 hijos vivos con diagnóstico de hipertensión crónica antecedentes médicos hipertensión crónica actualmente con 500 miligramos de metildopa bioral cada 12 horas tiene 3 cesáreas esos 3 partos han sido cesáreas y esto ha sido una pérdida una MEU una aspiración manual enduterina 32 semanas por ecografía del primer trimestre latidos cardíacos 138 por minuto no hay dinámica uterina acude por cefalia intensa y presión arterial de 180 a 120 ajá entonces paciente gestante que acude por presión arterial súper elevada y cefalia intensa esta es una preeclampsia con signos de severidad y si usted está ante una preeclampsia con signos de severidad ¿qué medicamento usaría usted de elección? ¿incrementa dosis de metildopa? no no tiene ningún beneficio al ahorita incrementarle la metildopa a esta paciente ¿por qué? dos motivos el primero porque la presión arterial si bien es cefalia se puede manejar en casos de eficacia severa el medicamento de elección no es la metildopa sería el nifedipin punto número uno punto número dos la metildopa para que actúe demora entre cuatro a seis horas por lo tanto ante un cuadro de emergencia de esta naturaleza no puede usted indicar metildopa la betalol biooral podría ser no lo disponemos en el Perú pero podría ser la betalol biooral sin embargo siempre preferimos que la betalol sea endovenoso en el caso de que se tenga porque la betalol también demora entre dos a cuatro horas su mecanismo de acción por lo tanto entraría dentro del grupo de metildopa nifedipino de biooral acción corta claro que sí este podría ser un medicamento que yo podría utilizar ahorita pero solamente por el tema de la presión y la cefalea y todo lo demás que viene acompañado probablemente esta paciente está haciendo un cuadro de preeclampsia severa por lo tanto el bajar la presión únicamente no me garantiza que se vaya la preeclampsia o no me garantiza que disminuya el riesgo de convulsiones por lo tanto es muy importante seguir leyendo vamos a ver nifedipino de biooral de acción prolongada este medicamento existe pero no es el de elección para casos agudos definitivamente y el sulfato de magnesio endovenoso ajá entonces consideramos que esta sería una mucho mejor opción de respuesta ¿por qué? porque este cuadro es un cuadro de preeclampsia severa y ya ustedes saben toda preeclampsia severa debe de iniciar clave azul y la clave azul está indicado el sulfato de magnesio endovenoso ¿a la par puede adnifedipino? claro que sí también puede adnifedipino pero recuerden si usted no administra sulfato de magnesio no está disminuyendo la chance de eclampsia en esta paciente entonces recuerden la clave azul no es otra cosa que el trabajo coordinado y simultáneo de todo el equipo de salud se indica en casos de preeclampsia severa de eclampsia y de síndrome HELP y el objetivo básico es evitar una muerte materna eso nunca lo olviden diagnóstico de preeclampsia severa clave azul diagnóstico de eclampsia clave azul diagnóstico de HELP clave azul ¿qué es la clave azul? sulfato de magnesio y a la par ustedes pueden disminuir la presión claro que sí ¿con qué medicamento? nifedipino recuerden ¿cómo se prepara 5 ampollas de sulfato de magnesio? esto me da un volumen de 50 cc lo junto con 50 cc de cloruro de sodio esto me da en un volutrol un volumen de 100 cc con pues una solución que tiene 10 gramos de sulfato de magnesio recuerden que sulfato de magnesio debe ser utilizado para las convulsiones para la prevención y o tratamiento de convulsiones en mujeres con complejidad severa lo ideal es que tengamos siempre en la manera posible dos vías periféricas y lo ideal que sean con grosores lo suficientemente moderados entre 16 gauch o 18 gauch la dosis inicial de ataque siempre recuerden son 4 gramos en 15 minutos y con esta solución que estamos preparando serían 40 cm3 en 15 minutos dosis de mantenimiento sería 1 gramo por hora o 10 cm3 por hora con esta solución y lo ideal es mantener al menos la infusión por 24 horas no olvides siempre que cada vez que utilizamos sulfato de magnesio debemos de colocar una sonda foley monitorizada a la paciente en la búsqueda de signos o efectos secundarios o de intoxicación por sulfato de magnesio y tener siempre en la mano el gluconato de calcio que podemos utilizarlo en caso de sospecha o de diagnóstico de intoxicación por sulfato de magnesio muy importante poder conocer esto finalmente ya para acabar el caso clínico que siempre comento que es un caso clínico en el cual pues una mujer ingresa por el servicio de emergencia con náuseas vómitos malestar general dolor en hipocondrio un dolor tipo banda que llega hasta la espalda con una última comida grasosa de hace más o menos 5 horas con antecedentes médicos de síndrome bariopoliquístico no tiene hijos no tiene cirugías previas ingresa pues con una presión de 140-90 frecuencia de carácter de 120 frecuencia de periódica de 23 es una paciente aparentemente obesa ¿no? un abdomen distendido doloroso a la palpación de mesogastro y hipogastro se palpa resistencia impresiona un Bloomberg probablemente muchos de ustedes la van a catalogar como se catalogó en aquel momento ¿no? como un síndrome doloroso abdominal descartar una intoxicación alimentaria descartar pancreatitis ¿no? por toda la la semiología del abdomen descartar colesistitis descartar apendicitis de seguro ustedes le van a pedir lo que siempre piden que es una ecografía abdominal este hemograma perfil hepático lipasa milasa le van a dar metamisores copulamina gravol cuando llama el laboratorio luego de de todo lo que habían sospechado informan una hemoglobina en 8 laquetas en 60.000 ¿no? ya verificadas ustedes de repente viendo este cuadro pueden pensar en un síndrome de Evans pueden pensar en un síndrome hemorrágico pero le siguen llegando los exámenes un TGO en 320 TGP en 344 pueden sospechar de una hepatitis quizá a las 6 de la tarde o sea ya 2 horas después de su ingreso por emergencia ustedes presencian una convulsión tónico-clónica generalizada que la logran remitir con diazepam y a las 6 y 10 donde logran por fin obtener el cubo para la ecografía abdominal les informan que la paciente tiene una gestación no activa o sea un óbito fetal de 31 semanas y tiene abundante líquido libre en cavidad aproximadamente un litro y medio ¿no? entonces ¿qué pasó acá? el diagnóstico es de un óbito fetal de 31 semanas con preeclampsia con síndrome de severidad síndrome de HELL y una ruptura hepática que ingresa a sala de operaciones la moraleja de este caso es siempre ¿no? toda paciente mujer en edad fértil deben de preguntar su última regla no se olviden no se olviden no solamente por estar en ginecología de centricia tenemos que estar haciendo eso todas pacientes que ingresan por emergencia consultorio siempre acostúmense a preguntar mujeres fecha de última regla pues probablemente si usted le hubiese preguntado a la paciente aquí su fur la paciente le hubiese dicho 6 meses y probablemente de repente usted puede pedir una prueba de embarazo simple y salía positiva y ya tenía todo el diagnóstico o de repente usted dispone de un ecógrafo al costado y usted puede con este dato puede intentar buscar algún signo y encontrar un embarazo entonces no todo es parametrado siempre traten de individualizar a cada paciente y siempre aprendan de los errores de otros la idea no es criticar la idea es poder juntar toda evidencia y poder juntar la mayor cantidad de experiencia que han tenido otras personas para lograr ustedes condensar toda esa información y poder obtener el mejor provecho de su internado y sea la especialidad que sea por favor no se olviden de la ginecología bueno es todo lo que tenía que decirles no sé si queda alguna pregunta estoy a su disposición bien tenemos una primera pregunta que nos menciona doctor el sulfato de magnesio también tiene efecto antipertensivo en el caso previo se acompañaría de nifeditino de acción corta prolongada es una buena pregunta definitivamente por el mecanismo propio de su falta de magnesio no se catalaba como un antipertensivo pero si dentro de sus efectos secundarios o bueno sus efectos una vez colocados si puede tener algún tipo de beneficio sobre la presión arterial pero es mínimo definitivamente si usted compara el sulfato de magnesio contra el antiferipino o contra otro antipertensivo definitivamente pues le va a ganar cualquiera de estos antipertensivos por lo tanto no se debe considerar el sulfato de magnesio como antipertensivo pero cuando uno instala una clave azul por presiones arterial elevadas debería instalar sulfato de magnesio con el uso de nifeditino de acción corta genial doctor muchas gracias aquí tenemos más preguntas dice ¿el bloqueo tubórico bilateral viene a ser la ligadura? sí claro que sí el BTB o bloqueo tubórico bilateral es igual a ligadura ligadura de trompas bien otra pregunta más nos menciona doctor ¿basta solo un mes de retraso para ver que sea válido solicitar una prueba de BHC? sí claro cuando estamos en otras especialidades o en otros grupos claro basta basta un mes para ya al menos solicitar una prueba de embarazo aunque sea en orina porque ya el hecho de que tengas una beta negativa ya te tranquiliza y te aleja toda posibilidad de causa obstétrica bien doctor otra consulta más que nos hacen es doctor para verificar la presión arterial ¿se espera 5 minutos? había leído que se esperaba 4 horas de intervalo entre cada toma de presión claro o sea tú esperas cada 4 horas en el caso de que tengas presiones arteriales por debajo de 160-110 pero eso es muy de libro recuerden que si usted está en una emergencia o supongamos que usted está en plena visita médica y usted le encuentra a su paciente una toma de presión de 140 con 90 no va a esperar 4 horas para volver a tomar la presión y corroborar que de repente esa cifra es la adecuada recordemos que todos esos cambios o esos intervalos de 4 horas 5 minutos 10 minutos 15 minutos son son definiciones operacionales y que se utiliza más que nada para el área de investigación para el área de epidemiología pero en la vida real si usted tiene una toma de presión arterial única que ya le está diagnosticando una posible preeclampsia o una posible hipertensión excepcional debe de corroborarlo y de todas maneras dentro de lo que nosotros estamos colocando eso de que repose 5 minutos es de porque a veces nosotros cuando tomamos la presión arterial simplemente la tomamos y no nos preocupamos por el hecho de que la paciente esté correctamente sentada que esté con la espalda bien apoyada que no esté con las piernas cruzadas que tengas un manguito adecuado y que esté en reposo entonces por eso más que nada es que dentro de los casos clínicos le hemos colocado que usted repite la toma de presión luego de 5 minutos de reposo Ok doctor muchas gracias otra pregunta más que nos hacen llegar es ¿hay algún momento en el que sea demasiado tarde para darle aspirina a las pacientes de alto riesgo? Sí en realidad el mayor beneficio es antes de la semana 16 todavía hay cierto beneficio antes de la semana 20 pero lo ideal es antes de la semana 16 ya por encima de la semana 20 en realidad ya no hay ningún beneficio Ok otra pregunta más dice si una gestante no presenta signo de severidad ¿a partir de qué valores de presión arterial se consideraría como una preeclampsia con signo de severidad? ¿puedes repetirlo por favor? Sí menciona si una gestante no presenta signos de severidad ¿a partir de qué valores de presión arterial se consideraría como una preeclampsia con signo de severidad? Ah 160 con 110 Bien Otra consulta más es ¿cuándo usaré la betalol en lugar de nifedipino? Cuando haya aleje al nifedipino pero la betalol no la tenemos en el Perú así que sí hay pero no tenemos disponible en todas las emergencias de ginecología y solamente es endovenosa entonces en realidad no su uso no es muy común para nada Bien Otra consulta más es ¿toda mujer que haya tenido previamente una cesárea nunca volverá a ser factible el parto vaginal en ella? No sí una cesárea sí al menos tiene que tener un periodo intergenésico de 18 meses para poder darle chance de parto vaginal pero pacientes con cesáreas dos veces a más lamentablemente no se considera correcto o de dar la oportunidad de un parto vaginal Bien Tenemos otra consulta más que dice Doctor para medir la proteinuria si no podemos esperar las 24 horas para saber si es mayor a 300 ¿qué otro análisis podría emplearse? En la vida real a ver en la vida real usted dispone de otras herramientas tenemos un cociente de proteína que es 0.3 sin embargo es muy caro y no lo tiene en los hospitales públicos y no todos los laboratorios tampoco lo disponen y la otra posibilidad es usar tiempos más cortos de 12 horas o 6 horas con determinados tipos de concentraciones de proteínas en orina sin embargo no están validados entonces en breve para responder tu pregunta otro método que sí está validado y que sí podría utilizarse es el uso de tiras reactivas que con dos cruces al menos deberíamos tener el diagnóstico de proteínas significativas bien gracias y la última pregunta sería doctor dentro del tratamiento con sulfato de magnesio ¿cuál de todos los signos se presentan de forma inmediata? la cual me indicaría que debo dejar de administrarlo a la cabeza es la abolición de los reflejos ocio-tendinosos y ya un signo de alarma muy preocupante es la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales bien doctor esas serían todas las consultas aunque tenemos un par más básicamente acerca del tratamiento nos dicen había leído que la betalol era el fármaco de primera línea para preeclampsia o es el metildopa la primera línea no, no, no para crisis hipertensiva primera línea ya lo hemos desarrollado inclusive en la guía de práctica clínica de salud el año pasado que está publicada es el nifidipino el medicamento de segunda línea para el Perú es la betalol en el caso de que se disponga pero metildopa no definitivamente bien una más una pregunta más dice debido a la complejidad de los estados hipertensivos inducidos por el embarazo las pruebas auxiliares que podrían señalar una mala evolución o mal pronóstico ¿cuáles serían? no es simplemente pedir tu sede de preeclampsia y si ustedes ven que pues la paciente está desarrollando posibilidad de síndrome de gel hay ahí una alta ahí ya se está convirtiendo ¿no? prácticamente la preeclampsia en un síndrome de gel entonces eso sería de punto de vista laboratorial un indicador ¿no? el otro indicador es el empeoramiento de la proteinuria ¿no? si usted empezó con 300 miligramos de proteinuria y a los 5 días tiene 5 gramos en 24 horas también es un signo de peor pronóstico pero del punto de vista laboratorial serían esos y bueno actualmente que se tiene es un ratio que es entre dos proteínas que es el SFLT1 y PLGF sin embargo todavía su uso en la práctica clínica diaria con respecto a valores positivos no está muy muy no tiene mucha evidencia ¿no? sin embargo sí es de gran utilidad para descartar preeclampsia que se puede hacer tranquilamente con casi un 99% de valor negativo pero de ahí no disponemos de otros armas listo doctor esa sería la última pregunta aunque me hablan también acerca de la prevención dice la aspirina como prevención se la administraría durante todo el embarazo así es todo el embarazo hasta la semana 36 ok bien y también me hablan acerca de antiinflamatorios anti ¿hasta cuándo se daría? me ponen AAS no no ese es ácido acetil salicílico ah perdón ácido acetil salicílico ¿hasta qué semana se daría? 36 36 ok hay otra consulta más dice entonces una paciente con una presión de 140 sobre 90 y una proteína urea positiva ¿es considerada aún como hipertensión gestacional y no preeclampsia? no si tiene proteína significativa o de 300 miligramos ya debe ser considerada como una preeclampsia sin signos de severidad bien listo doctor esas serían todas las consultas ahora sí muchas gracias por su presentación doctor estoy segura que les ha servido bastante a los compañeros hasta una próxima ocasión muchas gracias chau Gracias por ver el video.